La salud financiera es vital en cualquier momento de nuestra vida. Para quienes, como se dice en Quebec, un recién llegado, todo es nuevo. Todo es motivo de aprendizaje y adaptación. Le invitamos a escuchar a José Mesa, que les hablará de este tema fundamental. Y bien, pues entonces aquí tengo a José. José es un experto financiero que nos va a hablar y nos va a ayudar. Y es algo importante. Ustedes vinieron no solamente por lograr un empleo o por trabajar, pero ¿para qué lo hacen? Para tener una riqueza. Y esa riqueza es la que hay que saber cómo enriquecerse. Porque aquí hay muchas personas que les quiero decir, a mí me lo preguntaron. Señor Hernández, usted acaba de llegar, dígame, es que usted, ¿cuánto tiene tarjetas de crédito? Tengo 500 dólares de crédito, ok. ¿Y cuántas deudas tiene? No, no tengo deudas porque apenas inicié y me dijo el que estaba acá, usted está rico. Dije, ¿cómo es? Sí, yo no veo la plata. Yo aquí tengo mi vida hecha, trabajando, tengo 35 años y tengo como 40 mil dólares de deuda. O sea, entre yo que estoy acá y usted, usted es más rico. Entonces hay que tener cuidado cómo no empobrecerse, porque ustedes están ricos al día de hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil que con el consumismo que hay, con la situación que se vive, uno pueda endeudarse fácilmente. Y esa es otra parte de la educación que queremos transmitirles para que ustedes no vayan a caer en esa espiral en la que un día se encuentren sin querer pobres. Entonces lo que hay que hablar es de ser ricos porque es otro objetivo de los cuales están acá. Es que además ustedes ya aquí no tienen el problema, como en América Latina, el estatuto. Es que es necesario que yo entre un carro muy bueno acá. Es que es necesario que tenga buenas joyas acá. Es necesario que tenga un súper, obvio que ustedes un día lo adquirirán sus comodidades. Pero no es realmente importante así como para aquello. No tienen que probarle a nadie nada que son ricos. Lo importante es que ustedes tienen que enriquecer, tienen que capitalizarse. Y por eso José nos va a hablar unos tips, cómo hay que hacer para no ir hacia abajo, sino ir siempre hacia arriba. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquí justamente en este evento. Y muchas gracias a Jesús y a todo su equipo por aceptarnos dar esta conferencia al día de hoy. Bueno, la idea justamente es presentarles un poco lo que comentaba Jesús. El tema de que venimos en busca realmente de una generación de activos, de crear activos para poder tener una libertad financiera. Yo creo que ese es como uno de los objetivos principales. Cuando uno viene aquí, uno viene buscando calidad de vida. Uno viene buscando una mejor educación para sus hijos y también buscar una estabilidad financiera. Y justamente la idea es como darles algunos tips el día de hoy para que ustedes puedan tener un muy buen arranque en el área financiera. Y también para las personas que llevan mucho tiempo aquí ya, si ya han comenzado de pronto o no de la tan buena forma a nivel financiero, cómo buscar una corrección ante eso. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a hablar un poco de la compañía que represento. Yo represento a la compañía Primérica. Llevo ya 10 años con mi licencia del gobierno. Y pues una de las cosas que me motivó mucho a desarrollar esta actividad fue justamente la parte que de pronto les voy a compartir ahora que es la educación financiera. Una de las cosas que hemos encontrado y pues que yo me di cuenta cuando recién llegué acá es que muchas personas realmente les falta esa parte. Porque la educación financiera no se da en los colegios, no se da en la universidad. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces entramos a hacer ciertas adquisiciones importantes, pero sin tener el conocimiento financiero adecuado. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces vamos y buscamos información de personas que a veces no tienen tampoco la información. Entonces se vuelve como una educación de pares, gente desinformada, desinformando a otros. Y entonces empezamos a encontrar que hay gente con el mismo tiempo, 24 horas al día, que producen más que otra gente que tiene las mismas 24 horas, pero que no les va como tan bien. Entonces la cuestión es, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es el secreto de todo eso? ¿Cuál es el secreto que algunos tengan tanto éxito y otros no? Todo está en el conocimiento, pero ojo, el conocimiento hay que aplicarlo. No es solamente el conocimiento y ya. Ah, lo leí en un libro, lo vi en una conferencia, lo vi en YouTube. No, es cómo aplicarlo. Y para eso muchas veces uno necesita de una guía, de una persona que lo esté guiando a uno en todo este proceso. Entonces la filosofía de la compañía desde hacía muchos años es ayudar a las familias a que generen un ingreso más elevado, a que puedan liberarse de deudas si las tienen, estar protegidos de la forma adecuada y a que generen activos para obtener una libertad financiera. Y ahorita vamos a ver un poco qué es el tema de los activos. Rápidamente, voy a pasar esta parte de aquí. La compañía ya lleva 42 años trabajando en Norteamérica, 33 años aquí en Canadá. Tenemos más de 5 millones de clientes a nivel de productos de seguros, más de 2 millones de clientes a nivel de productos de inversión. Y todas las personas que trabajamos al interior somos trabajadores autónomos. En empleados, tenemos más de 2 mil empleados en la sede social en Estados Unidos, más de 400 empleados en la sede social de aquí de Canadá, que nos dan justamente el soporte tanto a los representantes como a todos los clientes. Ahora, vamos a mirar el tema justamente de lo que es el ciclo, los ciclos que se ven en la vida a nivel financiero. Hay dos tipos de ciclos, el ciclo de la deuda y el ciclo del efectivo. ¿Sí? Algunas otras personas le ponen otros nombres. Vamos a hablarle ciclo de la deuda, ciclo del efectivo. ¿Qué es el ciclo de la deuda? Cuando nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos. Entonces, ahí la gente lo que hace para solventar justamente esos gastos, ¿qué es? Endeudarse. Entonces, tarjeta de crédito, líneas de crédito, préstamos personales, todo alrededor de la deuda. Y hemos escuchado que aquí en Canadá, justamente, es uno de los países más endeudados de América. ¿Sí? Vamos a hablar mejor Norteamérica porque hay unos países en Sudamérica que están un poco graves en eso. Pero a nivel de Norteamérica, Canadá, curiosamente, está más endeudado que Estados Unidos. La tasa de endeudamiento de los Estados Unidos, porque uno dice, wow, Estados Unidos es muy consumista. ¿Saben de cuánto está la tasa de endeudamiento hoy de los Estados Unidos? ¿Saben más o menos? ¿No? 101% con respecto al salario. O sea, que por cada mil dólares que gana un americano, debe mil diez. Dice, wow, están endeudados de diez dólares, están en negativo. ¿Sí? Pero los canadienses, ¿de cuánto se imaginan ustedes que la tasa de endeudamiento? Promedio de Canadá para el 2018. Justamente está en el promedio que acaban de decir aquí. Uno está diciendo 150, el otro decía el 200%, pero la realidad es 174%. 242% está en Vancouver y 158 a nivel Montreal. ¿Sí? Es muchísimo dinero. Estamos hablando de que por cada mil dólares que una persona gana en Montreal, debe mil quinientos ochenta. Es exagerado. ¿Por qué eso? Justamente por el acceso al crédito. Lo que comentaba Jesús, la persona que te decía a ti, tú eres más rico que yo, porque yo tengo tanto endeudas. ¿Sí? Y eso es una realidad aquí de mucha gente. Pero es más, que ya entró a ser parte del consciente colectivo, donde dicen, pues hay que tener deudas para poder conseguir algo. ¿Sí o no? Si queremos un auto, nos toca comprar una deuda. Pues adquirir una deuda, perdón. Si queremos una casa, tenemos que adquirir una deuda. Lo que pasa es que acompañado de todo esto vienen las deudas de los muebles, la deuda de los viajes. Entonces, todo eso tenemos un acceso tremendísimo a lo que son las tarjetas de crédito y líneas de crédito. Dos deudas que son hiper peligrosas cuando no se tiene educación financiera. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de los que estamos aquí, y hablo de, bueno, México, Estados Unidos y Canadá, tienen un comportamiento diferente al resto de países de Latinoamérica, a nivel de lo que es este tipo de deudas. En el resto de Latinoamérica, sacando a México, no conocemos lo que se llama la tasa revolvente, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Pasemos al tema del ciclo del efectivo. ¿Qué es el ciclo del efectivo? Cuando nuestras finanzas, realmente las tenemos, tenemos nosotros el control de ellas. Significa que nosotros gastamos menos de lo que ganamos. Entonces, todo comienza por un concepto, por la mentalidad que tenemos a la hora de manejar el dinero. En ese momento, estamos libres de deudas y aparte de eso, tenemos activos, generamos activos. Hay muchas personas que piensan que su único activo es la propiedad, la casa. Y no. Existen muchas otras opciones o formas de generar activos. ¿Qué es un activo? Algo que genere dinero. Están las inversiones, que las inversiones están, sí, en bienes raíces. También hay inversiones en papel que se llaman y hay inversiones en obras de arte. Hay cantidad de otras opciones de inversiones. Entonces, ¿cómo pasamos del ciclo de la deuda al ciclo del efectivo? Primero que todo, hay tres retos que la gente hoy está enfrentando. Uno de ellos es no estar apropiadamente protegidos. Cuando hablamos protegidos, es a nivel financiero. Muchas veces, y es una cultura muy latina, pensamos que lo que es proteger el ingreso, que yo digo mal llamado seguro de vida, realmente uno no protege la vida. Uno protege ese ingreso. Cuando una persona fallece, si tiene dependientes financieros, esos dependientes financieros son los que van a correr con toda la carga financiera de la persona que aportaba el ingreso principal. Entonces, hay que proteger el ingreso. El segundo desafío que tiene la gente es tener demasiadas deudas. Hoy escuchamos a muchas personas que cuando les preguntamos, Ben, ¿cuánto tienes tú para tu retiro? No, yo todavía no tengo nada porque ahorita estoy empezando a pagar unas deudas. El día que yo termine de pagar las deudas, ese día comienzo a generar algo para mi retiro. Y lo que hemos estado encontrando ahora es, o se los pongo a ustedes, averíguense con las personas que están tomando el retiro hoy. Personas de 65 años, 67 o más. Y pregúntele cuántos están ganando hoy y cuánto ganaban en sus empleos. Cuántos recién por parte de la seguridad de vejez, que es la pensión federal, y cuántos recién de la RRQ, por parte de la pensión provincial a nivel Quebec. La otra parte es no tener ahorros suficientes, tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo así? ¿Ahorros de qué? Ahorita vamos a hablar acerca de esa parte de esos ahorros. Vamos a hablar ahora, ¿cuál es la solución para todo esto? Simplemente estar debidamente protegidos, de eliminar las deudas, tener un programa para eliminar las deudas. Y ojo, no quiere decir que las deudas sean realmente malas. No, es peligrosa si no la sabemos manejar. Eso es como decir, por ejemplo, que volar un avión es peligroso. Si yo no tengo la experiencia, totalmente. Pero si tengo toda la experiencia o algo, pues va a ser uno de los viajes más seguros que puede tener uno, más que en auto, ¿cierto? Las deudas, ojo que puede ser una herramienta muy interesante para generar riqueza. Pero hay que saberlas manejar. Hay que tener, primero que todo, información, un muy buen plan para poder entrar y salir de ese tipo de programas, de deudas. Y la otra parte, ¿cómo dar solución al tema de los ahorros insuficientes? Pues es simplemente pagarse ustedes primero. Nosotros estamos acostumbrados a pagarle primero siempre, ¿a quién? ¿A quién? A para gobierno. Exactamente. Son los primeros. ¿Cómo? Cuando ustedes reciben su cheque de pago, como asalariados, alguien tomó parte de ese dinero y el primero, el primero que lo tomó fue el gobierno, ¿sí? Después de eso, ¿a quién se le paga? Exactamente, a la esposa. Inclusive antes de que le llegue a la esposa, ¿sí? Antes de que le llegue. Hay que pagar las cuentas, hay que pagar las facturas, las deudas. Después de que se pagan las deudas, ahí sí se le pasa el dinero a la esposa. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer el dinero? ¿Qué va a hacer este dinero después? ¿Dónde va a ir a parar? Bueno, vamos a pagar cuentas también, servicios públicos. Pero otra cosa es que después se va a gastar en mercado, ¿sí? De pronto hubo una que otra salida. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿y cuánto te sobró? ¿Qué responden normalmente las personas? No sobró nada. Entonces, si vamos a mirar, todo el problema comenzó porque le empezamos pagando primero a otra persona. Ahora, si somos empleados, no tenemos opción. Toca pagarle primero al gobierno. Pero entonces pongamos de segunda opción nosotros. Páguese usted primero. Y para pagarse usted primero hay que establecer tres tipos de cuentas que vamos a mirar enseguida cuáles son. Todo esto que estoy comentando les arrancan es porque tenemos que tomar ese control de nuestras finanzas, ¿sí? Pero para saber en qué tenemos nosotros control, tenemos que saber en qué no tenemos el control. Hay cosas que no vamos a tener el control, como lo son, por ejemplo, la RRQ y la seguridad de vejez, los fondos provinciales y federales, los fondos de pensión. En eso no tenemos el control porque si sacan una nueva ley y la implementan, ¡chao! Hasta ahí llegó todo el mundo, ¿sí? El empleador. Tampoco tenemos el control en el empleador. El empleador de un momento a otro puede decidir vender su compañía o puede en un momento a otro decir, no me gustas más y no te quiero en el puesto. No tenemos decisión sobre el empleador. No tenemos decisión en los impuestos, ni en la inflación, ni en el riesgo de una sola inversión. Pero ¿cómo sí podemos tener el control de algunas otras cosas que contrarresten estos problemas que se pueden presentar de aquí, del no control? Es tener ahorros para la jubilación. Nosotros mismos empezar a tener el control sobre esos ahorros, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque escuchamos mucho del REAR, escuchamos mucho del CELI, escuchamos mucho de los REAR, que es lo nuevo que entró hace unos años y muchas veces la gente, yo le pregunto a la mayoría, ¿la realidad? Son poquitos los que saben. Y los que saben, lo más curioso es que ni quiera lo aplican. No saben cómo sacarle el jugo, pero encuéntrense con personas de la clase alta, estoy hablando realmente millonarios, vayan a mirar cómo ellos mueven el dinero. Curiosamente, maximizan en todas estas otras opciones. La clase media no. Y lo tremendo es que la clase media, como de pronto a uno no le funciona, él malinforma a los otros. Y ese se sigue malinformando y se vuelve una cadena de malinformación. Entonces, la otra forma, ¿cómo podemos controlar el problema del empleador? El problema del empleador más grande es cuando uno dice, quiero más ingresos. Y al empleador uno no le puede decir, venga, yo quiero que me aumente el 50% del salario porque es que quiero aumentar el 50% de mi calidad de vida. No lo puede hacer uno. ¿Pero qué sí puede hacer uno? Buscar otras fuentes de generación de ingresos. No dejar el empleo, ojo. Buscar otras fuentes. Hay que generar otros ingresos. Los impuestos. La forma de cómo podemos reducir los impuestos utilizando las leyes a nuestro favor. Las personas que son aquí, el señor que decía, el contable, el contador, conoce bastante del tema. Por aquí escuché, estaba Borbi también. También saben justamente estrategias de cómo buscar para pagar uno inclusive menos impuestos. Entonces, es aplicar esas herramientas fiscales que existen a disposición de todos nosotros. La otra cuestión, la inflación. Pues, ¿cómo lo podemos contrarrestar? Justamente maximizando los ahorros y el riesgo único de una inversión, pues, diversificando. Buscando la diversificación en la inversión. Ahora, páguese usted primero. Hay que ajustar prioridades. ¿Sí? Para poder implementar eso, tenemos que ajustar prioridades. Lo segundo, para aplicar, cambiar la forma de pensar. Al cambiar la forma de pensar, hay que ajustar el estilo de vida. Porque ese es el problema. Muchas veces tenemos un estilo de vida muy alto con respecto a lo que estamos ganando. Y eso lo que estamos haciendo es que estamos fomentando el crédito. La otra parte, ganar ingresos adicionales es realinear los activos. Hay que pensar en los activos como eso, algo que le produce dinero. Y no hay que esperar hasta los 65 años, hasta los 70 años. No. Se puede hacer desde ahora. ¿Cómo realinear los activos para buscar ingresos lo más pronto posible? La otra parte, evitar la trampa del crédito. Para eso es simplemente tener un plan, tener una estrategia para no caer en la trampa del crédito. ¿Cuál es la trampa del crédito? ¿Qué piensan ustedes que cuál es la trampa del crédito? ¿Sí? Pero los que otorgan estos créditos, ¿cuál es su interés principal? Que todo, exactamente, mantenerlo constante. ¿Sí? Un cliente que esté todo el tiempo ahí. Cuando una persona ya tiene problemas financieros, ¿normalmente qué les ofrecen? Otro crédito. Otro crédito. Vamos a refinanciar todo y volvemos y empecemos. Y así se la pasa toda la vida a la persona. ¿Ok? Entonces, hay que establecer un objetivo y una estrategia ante eso. Ahora, vamos a hablar del tema de la protección del ingreso. Proteger la familia a nivel financiero. Simple. Si en este momento hay personas que tienen hijos pequeños, si tienen deudas como préstamos de auto, préstamos de estudios, si tienen hipotecas, en ese momento la pérdida del ingreso del integrante de la familia, sea el señor o la señora, puede ser catastrófico para las personas que quedan. Ustedes saben que aquí las deudas se heredan. Que si uno fallece, la esposa va a heredar las deudas o los hijos van a heredar las deudas. ¿Sí? No sabía. Bueno, ahí lo aprendes. En Colombia no existe eso. En Colombia no. Bueno, yo he escuchado que en Colombia eso no existe. Aquí sí. Aquí los bancos dicen no hay problema. La deuda va a pasar a la sucesión. ¿Sí? Entonces, sí, hay que prever eso. Por eso es tan importante el tema de la protección de un ingreso. Ahora, ¿qué es la otra parte que es fuerte? Dime. Seguro de vida. Sí, eso es el seguro de vida. ¿Sí? Hay otro tipo de seguros que son los seguros por ejemplo en casos de invalidez, en caso de que la persona no puede trabajar por una enfermedad o por un accidente y hay que proteger ese ingreso si no tiene un seguro por parte del empleador? Que eso es otra forma de protección del ingreso. Ahora, el segundo paso, justamente buscar cómo eliminar las deudas. Pero para eliminar las deudas tenemos que entender que hay dos tipos de deudas. ¿Sí? O dos tipos de tasa de interés. En realidad, son tres. Pero muchos de nosotros aquí conocemos las tasas fijas y las tasas variables. ¿Cierto? Pregunta, ¿quién conoce o ha escuchado de la tasa revolvente? ¿La han escuchado? Tú eres mexicano, ¿cierto? En México existe la tasa revolvente. Por eso les decía, el resto de países de ahí para abajo no conocemos la tasa revolvente. En Colombia no existe la tasa revolvente. O eso le llaman la tasa revolvente o la tasa recurrente o renovable. ¿Qué es la tasa revolvente? Lo más curioso es que la tasa no cambia. La tasa siempre es fija. Pero es una tasa fija disfrazada con intereses compuestos. Simple. Vamos a mirar un ejemplo acá. Por ejemplo, una deuda de 3 mil dólares aquí en una tarjeta de crédito. Si pagamos solo los mínimos nos podemos demorar hasta 10 años para terminar de pagar esa deuda. Pagando solo los mínimos que nos sugieren. Y vamos a terminar pagando 2 mil 2 dólares en intereses. O sea que una deuda de 3 mil se transforma en más de 5 mil dólares. ¿Ok? Ahora, ¿qué deuda es la que más ofrecen las instituciones financieras? Tarjeta de crédito. Es más, cuando recién llegamos ya nos ofrecen una tarjeta de crédito. ¿O no? Cuando se compra una casa ¿qué es lo primero que le ofrecen después? Una línea de crédito. Justamente esas dos deudas son las únicas que tienen la tasa revolvente. No existen otras. Usted presta para un carro, para un auto, no tiene tasa revolvente. Ustedes prestan para una hipoteca, no tiene tasa revolvente. Si ustedes prestan para estudios, no tiene tasa revolvente. Solo tarjetas de crédito y líneas de crédito tienen la tasa revolvente. Ahora vamos a mirar un ejemplo con una deuda de renovable o tasa revolvente versus una deuda fija. Por ejemplo, 17 mil dólares al 18% pagando 595 dólares mensuales. ¿Ok? Tanto en la renovable como en la fija. En la renovable o revolvente nos vamos a tomar 17 años y dos meses para terminar de pagar esta deuda. Con 12 mil 500 dólares en intereses. En la deuda fija por los mismos montos lo que pasa es que como es fija realmente lo que es fijo no es tanto la tasa. Es esta parte de aquí, los pagos. La tasa revolvente no es que varíe la tasa. Varían son los pagos porque comienzan pagando 595 y meses después le dicen páguenme 580. Después le bajan a 400, a 350. y la gente cae en la ahí es donde hablamos la trampa del crédito. Caen en la trampa y siguen pagando los mínimos y muchas veces porque les toca ajustarse porque tienen un estilo de vida un poco más elevado. En esta deuda de 17 mil dólares al 18% van a terminar solo en 3 años 2 meses y con 5 mil 300 dólares en intereses no más. Entonces ahí se ve una diferencia entre las dos tasas. ¿Ok? ¿Cómo es luego para cambiar una renovable a una fija? Eso se puede hacer con coaching con estrategias. La otra parte págese usted primero. Ese es el tercer punto y es la forma para empezar a generar activos. Hay que crear tres tipos de cuentas. Una cuenta justamente es la cuenta de emergencia fondo de urgencia como le llamamos nosotros y es curioso porque yo he hablado con muchas personas aquí especialmente los Millennial y les digo ¿Cuántos tienes tú de fondo de urgencia? Y me dicen ¿Qué? Sí, sí es fondo de urgencia en caso para una emergencia o algo. El 911 dice aquí Jesús ¿Saben que me responden muchas veces? Dicen no, si se presenta una emergencia tengo mi tarjeta de crédito y ahí arranca todo el problema. ¿Sí? No tienen un fondo de urgencia. Nuestros padres nosotros mismos inclusive vinimos ya con un concepto de tener un colchón le llamamos nosotros. ¿Sí? Eso es el fondo de emergencia. ¿De cuánto debe de ser? Por lo menos tres meses del ingreso de la persona. Mínimo deberíamos tener tres meses de nuestro ingreso guardado de lado en un producto de liquidez. Significa que yo pueda sacar fácilmente que no tenga que estar ah no puse mi dinero guardado en el banco y se va a quedar un año dos años tres años no tengo que tener disponibilidad inmediata ¿sí? Eso es para los fondos de urgencia. ¿Cuál es el objetivo de este dinero? Cubrir imprevistos una compra rápida que yo tenga digamos de aquí a un año dos años no sé pero algo que sea para proyectos de menos de dos años. Luego viene la segunda cuenta dice corto plazo yo lo llamaría mediano plazo en esa parte donde realmente ahí lo que deberíamos de tener son seis meses de nuestro ingreso ahorrado seis meses ¿esto sirve para qué? para justamente poder cubrir en caso de que si perdemos nuestro empleo yo sé que en Quebec tenemos el chumash pero muchas veces nos hemos dado cuenta que el chumash no es suficiente para poder cubrir los gastos porque el chumash no es el 100% del salario que dejamos de ver entonces necesitamos tener este tipo de cuenta seis meses y estos son para proyectos de un poco más largo plazo tres años a cinco años por ejemplo comprar una propiedad tener el down payment para la propiedad ¿sí? gastos así más importantes y la tercera cuenta que hemos de tener es justamente para la creación de riqueza que es el tema de hoy ¿sí? ¿cómo así que una cuenta para creación de riqueza? sí porque es que estamos trabajando todo el tiempo para pagar cosas pequeñas el día a día para poder pagar las facturas para poder pagar las deuditas que tenemos por aquí la hipoteca pero no estamos creando algo para crear riqueza y esto es lo que nosotros conoceríamos como lo que todo el mundo quisiera tener un buen fondo de pensión muchas veces buscamos en las empresas esa estabilidad laboral para poder decir wow tengo aquí unas prestaciones que me va a dar una jubilación decente ya saben que eso ahorita está como un poco opaco ¿sí? difícil de lograr encontrar como ese tipo de decir wow yo voy a trabajar aquí 40 años o 35 años en esta misma compañía eso ya no se ve y justamente las leyes las han cambiado los fondos de pensión ahorita dan lo que le están dando a los baby boomers los baby boomers fueron los últimos que alcanzaron a obtener los buenos fondos de pensión los baby boomers más jóvenes les tocó el cambio y a la generación X y de ahí para adelante chao ya no nos tocó ese tipo de opciones entonces nos toca tomar el control a nosotros de generar este tipo de cuentas ¿sí? ahora aquí hablamos de distintas estrategias están los REER están los ELI pero ojo bien manejados no el REER típico que encontramos nosotros en las instituciones tradicionales no hay el REER además hay gente que piensa que el REER es un producto ojo que no es un producto es un registro ¿sí? el producto es lo que vamos a registrar entonces son cosas diferentes producto y registro todos nosotros podemos lograr llegar a tener el control de nuestras finanzas muchas veces la gente va a decir ah eso está genial para la persona que acaba de llegar no tiene deudas está comenzando apenas va a encontrar un trabajo o algo entonces piensan que es bueno para ellos sí es bueno porque están teniendo la información de primera mano y pueden arrancar muy bien su programa financiero pero hay personas que dicen yo ya tengo en ese momento muchas deudas yo ya tengo ciertas obligaciones no me daría como para salir adelante en esto no también se puede hacer y les quiero presentar con un ejemplo solamente teniendo uno un coach una persona que le pueda guiar que lo pueda acompañar porque ojo cuando hablamos de coach es alguien que le pueda prestar un acompañamiento constante a las familias por ejemplo Johnny Mary o Juan y María de 30 años con dos hijos ¿sí? en su situación antes antes del análisis financiero que es lo que nosotros hacemos tenían en deudas 156 mil dólares en una hipoteca 50 mil dólares en otro tipo de deudas llámese tarjeta de crédito préstamos personales préstamos de estudio auto si uno de pronto uno ahorita mira estas cifras y uno dice que montón pero si yo le pregunto Jesús la persona que te dijo que estaba más que tú eres más rico que esa persona ¿cuánto tendría esa persona en deudas? más o menos como 40 mil dólares ¿cierto? o sea no es algo realmente como que uno diga uff que montón yo he visto a gente aquí solo con deudas de tarjetas de crédito de más de 100 mil dólares ¿por qué? porque aquí se las dan súper fácil la persona empieza a trabajar empieza a generar un ingreso bueno y le empiezan a soltar créditos y nosotros decimos uy que no la den ¿cómo? me están aumentando de 2 mil dólares el cupo me están aumentando de 8 mil dólares el cupo me dan una margen de crédito de 20 mil y uno empieza a utilizarlas ¿sí? yo caí en esa trampa se las cuento antes de estar con Primérica esa fue mi razón por la que yo me volví cliente de Primérica porque me ayudaron con el tema de saber cómo salir del tema del endeudamiento me fascinó yo dije esto se lo tengo que mostrar a más gente porque la gente no sabe de esto ahora en este caso esta persona pagaba 2 mil 567 dólares por lo que iban a terminar de pagar todas las deudas juntas en 25 años ¿sí? ¿sí? siempre y cuando no adquirían ninguna otra deuda si siguen como la mayoría es muy difícil es muy muy difícil por eso se necesita hacer un corte en un momento dado por eso lo importante lo que vamos a ver ahorita el tema de un análisis en la otra parte en lo que es el tema de seguros tenían protecciones de 200 mil dólares cada uno y pagaban 244 dólares al mes porque tenía un producto de ahorro al interior ¿sí? y en esta otra parte tenían un ahorro en lo que es en el plan de jubilación en el subreder de 20 mil dólares al 1.5% en la tasa de interés con 100 dólares mensuales pensaban que esto era suficiente para su retiro la situación es que cuando se hace el análisis se determina que ellos van a terminar con 89 mil dólares a la edad del retiro ojo que no son 89 mil por año es 89 mil para distribuir el resto de su vida ¿ok? que de aquí a esa fecha son más o menos el equivalente de 30 mil dólares hoy estamos hablando 35 años después en este caso el análisis después lo que les da es en vez de pagar toda la deuda 2.567 ¿cómo pagar con 1.809? y no en 25 años sino en 12 años mucho más rápido la otra en la protección del ingreso encontramos que necesitaban más protección pero se iba a costar menos porque la protección debería ser temporal en este caso pagando solo 105 dólares mensuales han salvado dinero aquí y han salvado dinero acá en esta parte de la jubilación se les sugiere transferir el dinero sacarlo de lo que lo tenían en un producto de CPG y cambiarlo a un fondo a un fondo de inversión fondo mutuo segregado donde le procure un poco más de rendimiento promedio 6-9% pongámosle 6% para alguien que sea moderado ¿sí? tienen 35 años de inversión esto les puede procurar 1.4 millones de dólares no 89 ¿qué significa? de que la gente no importa donde se encuentre pueden llegar a tener este tipo de resultados no estoy diciendo que todo el mundo va a tener este resultado todo depende de la disciplina la estrategia cómo se va a manejar este tipo de inversiones ¿sí? aquí esto está acompañado de toda una estrategia financiera no crea que es ahorrando 100 dólares mensuales que van a montar todo esto no es con toda una estrategia detrás de todo eso y eso es lo que nosotros le provemos a las personas yo con esto ya termino mi presentación la idea es que como picarle la curiosidad a la gente a que sepan que existen otros métodos otras formas de cómo tener el control de su dinero los dejo ya con eso muchísimas gracias a todos una buena noche